Ha nacido en un pesebre, la estrella más sorprendente, llenas todo con tu luz y con el cielo canto alegremente. Jesú es Navidad. jesús es navidad mi regalo mi regalo es que es tu es mi salvador el tesoro de la Navidad es que en mi casa puedas oir oh 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 jesús es navidad oh 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 jesús es navidad sana las alturas y a los hombres paz que ha llegado navidad hoy te invito a entrar a mi corazón oigan y si hacemos un baile si! hagámoslo juntos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jesús es Navidad! En nombre de la promoción María Dulce Esperanza del Bicentenario, te deseamos una feliz Navidad. Que la paz, el amor y la armonía reinen en cada uno de nuestros corazones. Muchas gracias.